Apoyamos a López Obrador, estamos apoyando también a Morena, pero no apoyamos a toda la serie de trapecistas políticos y oportunistas que están brincando de otros partidos políticos a Morena. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Pues que rindan cuenta, que trabajen y que sobre todo las candidaturas no sean entregadas a estas personas externas. ¿Por qué? Pues porque están aprovechando la estructura ya formada durante años de Morena y están actuando los líderes como jefes de campaña de estos indeseables, de estas lacras que provienen de estos partidos políticos. Y entonces, así no va a haber cambio y queremos un cambio verdadero, una transformación de México, no como se está manejando. Han estado haciendo venta de candidaturas, han estado cobrando las encuestas en 27 mil a quien quiera participar como precandidato o como aspirante a candidato. Y eso es muy delicado, es muy grave. Vino Jacob Polemsky, pero nos dio a tole con el dedo a los compañeros en conflicto, ya que ella se reunió y pidió una tregua, que no hicieran declaraciones a los medios de comunicación en absoluto y que no se hicieran protestas públicas para no dañar a Morena. Pero eso es contra la libertad de expresión, eso no se puede pedir. Y ella, al mismo tiempo que nos pedía eso, para poder llegar, 15 días para poder llegar a la Asamblea Nacional, que se realizará el 20 de noviembre, para así tener una salida política, porque ya una vez que apruebe la Asamblea Nacional los candidatos ya no se van a poder hacer nada. Entonces fue una treta, un artificio. Y vamos a seguir las protestas, vamos a seguir las protestas. Queremos que los medios de comunicación estén enterados, sacar a la luz todas las deficiencias que tiene Morena y las deficiencias sociales con ánimo de corregirlas. Y vamos a seguir en protestas. Supimos también con J. Colmolet, que se reunió con la gente rica de Chihuahua, proponiéndole las candidaturas a esa gente, porque tienen los medios para lograrlas. Las candidaturas no son para la gente rica. Tienen que participar mucha gente de Morena, muy capaces, y que tienen muchos años trabajando dentro de la institución.